Bienvenidos a la serie más terrorífica del canal, hacernos la plantilla perfecta. Vamos a comenzar con Road to Messi, que es el jugador que quiero traer primero antes de que suba muchas monedas. Tenemos 90.000 y el objetivo va a ser de la serie llegar a tener las 800.000 monedas que va a costar Messi para cuando lleguemos al momento, ahora mismo unas 700.000 y vamos a hacerlo con tradeos, voy a decir trucos para conseguir moneditas más rápido y además abriendo la recompensa de Rival, FUTCHAMPION y algunos sobres bastante buenos que están metiendo a continuación, ya sabéis que método de vez en cuando FIFA POINT y eso. Además quiero felicitaros Halloween y el equivalente a Halloween en vuestros países, ya que sé que tienen muchos nombres, aquí en España es Halloween importado de Estados Unidos y la verdad que cada año se le ocurran un poquito más. Vamos a ver también una serie nueva en el canal. Esta serie la verdad que me ha dado la idea un suscriptor y es haciendo plantillas a suscriptores, decirme un par de jugadores que necesitéis dentro de la plantilla y el presupuesto que tengáis. Una de ellas va a ser Arnautovic, va a ser el jugador que han metido ahora, el romperécord, que es muy bueno, lo he probado para intentar hacer una plantilla y hacer un equipo competitivo alrededor con toda la química posible que tampoco se vaya mucho de presupuesto, ¿vale? Así que nada, si queréis que os haga plantilla, ponedme en los comentarios jugadores y ponedme en los comentarios qué presupuesto tenéis para hacerla. Hay cosas muy interesantes y jugadores que mucha gente no prueba, pero que merece la pena. Antes de abrir los sobres de la recompensa, os voy a dar un truquito también, ¿vale? Cuando vayáis a abrir la recompensa, si vais a intentar ver si merece la pena o no, os recomiendo, si os sobran un poquito de monedas, abrir un par de sobres oro premium. Esto te va a chivatar si te puede tocar algo bastante bueno o no te puede tocar algo bastante bueno. Si te toca algún panel y te toca dentro del sobre algún cazador, alguna sombra o algo, quiere decir que te van a intentar dar cositas interesantes. Si te salen medias ochenta para abajo, quiere decir que esos sobres no merecen la pena y que la recompensa la mayor parte de las veces te van a dar premios bastante malos. Esto lo ha comprobado y me ha salido Fred del Manchester United, el Road to the Final, me ha salido Bruno Fernández, me ha salido Walker, Davies, me han salido bastantes jugadores con este truco y os lo digo por si queréis probarlo, ¿vale? Es un truquito que ya os digo que si queréis probarlo, pues bien y si no, pues ya está. Este lo vamos a mover aquí a transferible, aunque se vende, pero bueno, vamos a poner aquí a transferible, 500 moneditas, me ha tocado bastante mediocre, pero bueno, vamos a abrir otro y vamos con las recompensas de FUT Champions. Este fin de semana la verdad es que el FUT Champions está un poquito regular, ¿eh? Brasileño, portero, puede ser algo bueno, neto, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, un medio ochenta y uno, un medio ochenta y dos, aquí puede que toque algo, puede que no toque nada, no te va a tocar un Messi, no te va a tocar nada así súper tocho, pero esta equipación está guapa, ¿eh? Yo de todas maneras, ya os digo, voy a abrir la recompensa, porque quiero hacer el vídeo este y enseñaros lo que toca, pero esto funciona muchísimo, lo digo de verdad que esto funciona. Tenemos aquí un sobrecito único de 75, que esto no forma parte de la recompensa del FUT Champions. Portugués, Ruiz Silva. Y el sobre de los IF, no debería abrirlo, pero lo voy a abrir también, encima lo tengo repetido, vaya tela. Y encima lo tengo. Vale, bueno, voy a hacer una cosita, dentro de esto hay una forma también de conseguir monedita, que es, por ejemplo, vendiendo toda la morra ya que te toque, ¿cómo saber si un jugador tiene algo de valor o no tiene nada de valor? Cuando te vayan tocando jugadores, lo va metiendo en transferible, ¿vale? Automáticamente, alguno te encontrarás que no te lo pujan y otro que te pujan 500, esto como he hecho y te da una sorpresita y te lleva dinerito, como estáis viendo, más o menos de 3, 350, 400 en la media, alguno te encuentras pues 150, te encuentras 200, pero bueno, son jugadores plata agarrando, los contratos también se venden muy bien a 500, si tienes prisa lo puedes vender a 400 y los jugadores bronce también tienen un mercado muy grande este FUT Champions y no sé por qué, alguna plantilla, algún desafío, lo que sea, bueno, este FUT Champions, este FIFA 22, este Ultimate Team, y lo que quiero decir es esto de aquí, nos vamos a ir a la lista de estos jugadores que nos han vendido, lo voy a poner tres veces para ver si la gente lo puja, que lo pone tres veces y la gente no te puja a los jugadores, significa que esos jugadores no tienen ningún tipo de valor, que con suerte a lo mejor te van a pujar lo mínimo y que te van a estar interrumpiendo ahí la lista transferible, ¿qué tienes que hacer? Directamente los quitas, los descartas y metes jugadores nuevos hasta que elimines toda la morralla del club, contrato, etc. Vamos a ver la tienda, yo os digo que con lo que me ha salido en los sobres oro no es muy probable que me toque nada muy gordo, imagino que me podrá tocar a lo mejor un caminante o algún IF, pero no creo que me toque nada muy gordo, pero igualmente voy a hacer el vídeo para esto, ¿vale? Media izquierda, ¿ves? Media 81, normalmente cuando abre un par de sobres hace una media de lo que te toca dentro y si no tiene valor normalmente no te va a tocar nada de valor, aquí pues igual lo ponemos en mercado de transferible, no te caliente la cabeza, no pierdes el tiempo buscando precio, ahora ponerlo a mínimo, puja, por 50 monedas al final va a perder mucho tiempo, Alex Teixeira ya sabéis que ha sacado un IF, el jugador de la carta especial está bastante a rotilla, así que nada, vamos a meterlo aquí en tienda y vamos a abrir el sobre bueno, el sobre jumbo de jugadores únicos, 24 artículos, todos jugadores, todo es único, aquí es donde digo que puede tocar algo muy bueno, pero como mucho tocarán un jugador muy bueno y un jugador bueno, esto lo digo por los sobres de oro que hemos abierto al principio, es que no falla tío, dentro puede que haya algún IF, algún media 85 o algún jugador de 30.000 monedas como mucho, pero es que no falla, lo de los sobres de oro no falla, y tenemos aquí medio 85 no, pero tenemos a Piqué, por lo menos media 84, Asensio, Sule, Telles, podemos tener repetido ahí alguno, encontrarnos alguna sorpresita, Fernando, Jiménez, veis no falla tío, no se le falla mucho, esto lo vamos a meter aquí en mercado transferible, lo voy a mandar arriba, ya después lo voy viendo, Cavani es un jugador que os dije, un truco para tradeo, y Cavani es un jugador que estaba en 3.200 monedas, cuando lo dije, ahora está en 4.900, 5.000, dependiendo, baja de 4.900 a 5.100 y por ahí, y hemos casi duplicado la inversión, pero bueno, nada más, la verdad que poquita moneda para el desafío de FUTCHAMPION, aquí es lo importante, el sobre de TOD, que no merece mucho la pena abrirlo, pero lo vamos a abrir, para la serie en cuestión vamos a abrirlo, tenemos una posible sorpresa de un jugador muy tocho que te pueda tocar, pero no, no es caminante, es un if normal, el defensa, proata del Marsella, que creo que está a precio descarte, 10.500 monedas, algo así, José Lu, que me ha salido ya tres veces este FUTCHAMPION, y Benicia, bueno, os voy a enseñar también las cartitas rojas que me han tocado, la verdad que, pintaba que no iba a ser muy bueno el tema de los premios, pero vaya, os voy a enseñar un poquito los jugadores, bueno, los jugadores que me han tocado rojo, que lo he abierto antes, porque no tenía pensado abrir los sobres, tenía pensado esperar un poquito, pero digo, bueno, vamos a, vamos a hacer la serie hecha, una buena idea, truquitos para atrás, también eso, me ha salido un mount, que tengo el if, y me ha salido también la carta roja, y el otro jugador, ¿cuál era? Rice, creo que era, la verdad que para SBC, el resto no merece nada la pena, SBC por euro, es un equipo de la semana bastante flojete, te puede tocar nada más un jugador muy caro, y otro un poquito caro, pero el resto, la verdad que no merece la pena, los vuestros, os recomiendo que los guardéis, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.